Chelsea 2, Liverpool 2. El 2022 nos daba la bienvenida con un señor partidazo entre Blues y Reds. Ambas escuadras tenían, en caso de ganar, la gran oportunidad de afianzarse como escolta del imparable Manchester City. Ambos equipos nos ofrecieron un primer tiempo apasionante, con un Liverpool que se puso por 0-2 en 25 minutos y con un Chelsea que supo despertar ante la adversidad y empatar el marcador. Les doy la bienvenida a la bitácora de Juanjo, canal en donde analizamos ese deporte que nos apasiona, el fútbol. Chelsea llegaba a este encuentro luego de empatar a uno ante Brighton en condición de local. Romelu Lukaku entre semana dio unas desafortunadas declaraciones para Sky Italia. Dijo no estar contento con su situación en el club. El entrenador Tuchel lo dejó fuera de la convocatoria para este encuentro y alineó a Mendy en el arco, Chalová, Thiago Silva y Rüdiger en zona defensiva, Azpilicueta y Alonso como carrileros, Kantej Kovacic en el medio campo, Mount y Pulisic detrás del punta y Kai Havertz como delantero centro. Mientras tanto Liverpool venía de perder sorpresivamente 1-0 ante Leicester en el estadio King Power. El entrenador mandó al siguiente equipo para este partido. Kelleher en portería, Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk y Tsimikas en defensa. Henderson, Fabinho y Milner al medio, Salah, Mané y Diogo Jota en el frente de ataque. En el inicio del partido, Sadio Mané fue amonestado por cometer falta a Azpilicueta. Viendo la repetición, le metió un señor antebrazo al rostro del capitán del Chelsea. Habría un error en salida del defensa, Chalová le dejó la pelota servidita a Mané. El 10 de Liverpool se la da a Moussala, quien remata portería, pero el portero Mendy sacó los puños para apagar cualquier incendio. Alexander-Arnold también se equivocaría en un rechazo de pelota, debido a la presión de Havertz. El rebote le favoreció a Pulisic, quien quedaba mano a mano ante Kelleher, pero el guardameta rápidamente le sacó la pelota de los pies. Pero al minuto 8, Chalová nuevamente se equivoca al querer despejar un balón al estilo Palomita. Su acción fue tan mal ejecutada, que se la regaló a Mané. El senegalés amagó al portero Blue, y a pesar de que Azpilicueta estuvo en la portería, nada pudo hacer. El 10 del cuadro red, convirtió el primero para los de Anfield, 0-1 en menos de 10 minutos. En un inicio que tuvo un concierto de horrores defensivos, los de Klopp golpeaban primero. Al 25, hay una jugada que inicia con Salah, dándole el pase a Fabinho. El brasileño juega con Alexander-Arnold, y este se la devuelve al egipcio, quien ya venía subiendo rumbo al área local. El 11 red, quien no era marcado por nadie del Chelsea, definió por el palo que estaba cubriendo Eduard Mendy. Tremendo golazo de Liverpool, y los que nunca caminarán solos, en menos de media hora, ya ganaban por 0-2. 10 minutos más tarde, Alexander-Arnold ve que Salah estaba desmarcándose, por lo que le da el pase. Mou va con el balón rumbo a la portería de Mendy, en una jugada 3-2 favorable a los de Anfield. Cuando el egipcio se disponía a rematar, Chalova se barre de manera precisa para evitar un nuevo gol en contra de su equipo. Al 41, en un tiro libre para los locales, hay un centro al cual Keleger puso los puños para despejar cualquier intención de peligro. Sin embargo, el rebote le cae justito a Mateo Kovacic, quien, desde fuera del área, le pega el balón con el empeine. El esférico fue en dirección al palo izquierdo del portero, y entró al fondo de la red. Los de Chelsea lograban ese descuento que tanto necesitaban. Al 45, los Blues lograron el empate, porque Alexander-Arnold se apura al querer jugar con un compañero. La pelota es rechazada por Rudiger, y esta le llega a Kanté. El francés le brinda la asistencia a Pulisic, y el de Estados Unidos no falló ante Keleger. Le rompió el arco al guardameta, y el partido se puso 2-2. El público en Stamford Bridge estalló en emoción. De estar 0-2 abajo, lograron empatar, y hasta tuvieron la chance de voltear el partido, porque Mount tuvo la última para su escuadra. Lástima para él y para Chelsea, que su remate rozó el palo izquierdo del portero, Red. Concluía esta maravillosa primera mitad, con 3 remates al arco para Chelsea y 2 goles, y 4 tiros entre los 3 palos, para los de Liverpool, con 2 anotaciones. Si te gustan estos análisis, con lo mejor del minuto a minuto, te invito a suscribirte y a dejar tu me gusta. Comenzaba la segunda parte, y al 56, en una contra de los de Klopp, Kanté no llegaba a tiempo para bloquear un remate de Mohamed Salah. El egipcio sacó un señor disparo desde fuera del área, pero Mendy reaccionó rapidísimo y voló para evitar el tercero. Eso no sería todo, porque tras una serie de pase de sus compañeros, Mané lograba sacarse de encima a Thiago Silva. Remató, y el portero de la escuadra de Tuchel, estuvo fantástico para evitar una nueva caída. Y el arquero de Liverpool no quería quedarse atrás. Marcos Alonso metía el centro al área, Pulisic peinaba la pelota, y esta le quedaba justo a Mason Mount. El inglés remató fuertísimo, y Keleger sacó el manotazo para evitar el gol de los Blues. Empezarían los cambios, y por lo tanto, el declive del encuentro. Salían Milner y Diogo Jota en la escuadra visitante, para darle entrada a Keita y Oxlade Chamberlain. En los locales, salían Chalová y Havertz, y entraban Jorginho y Hudson Odoi. Ya para los últimos minutos, era Chelsea el cuadro que se aproximaba con mayor peligro, pero fallaban al momento de realizar el pase final de cara gol. El partido concluía, ambas escuadras tenían seis remates a gol, pero el 2-2 de la primera mitad no se movería más. Con este resultado, Chelsea se mantiene en el segundo puesto con 43 puntos, a 10 del puntero de la Premier League, el Manchester City. Mientras tanto, Liverpool se ubica tercero, con 42 unidades, dejando escapar una chance de oro, para ser el escolta de la escuadra de Guardiola. ¿Cuál es tu opinión sobre el tremendo partidazo que vimos hoy? ¿Cómo crees que le vaya a ambos equipos en lo que resta de la temporada? ¿Alguno de los dos tendrá chances para igualar a los Citizens? Te leo en los comentarios. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Permíteme desearte un feliz inicio de año 2022. Nos vemos pronto.